Hola crack, sean bienvenidos a Gol México. Recuerda que todas las noticias de la selección mexicana las encuentras aquí. Jamaica vs. México, en vivo. Horario y donde ver por TV y online la jornada 2 de la Liga de Naciones con CACAF 2022. El tri va por su primer triunfo como visitante. Continúa el camino de México en la segunda edición de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Luego de vencer en su presentación como local a la selección de Surinam, el equipo de Gerardo Martino visitará a la siempre complicada Jamaica en el marco de la jornada 2 de este certamen. Como mencionamos, México arriba a este duelo tras la victoria ante Surinam que lo ubica en el segundo puesto del grupo A de la Liga A. En ese sentido, Jamaica lidera el sector con cuatro puntos gracias a su empate y victoria ante la misma Surinam, sin embargo, el partido del día de mañana podría dar un vuelco en la clasificación. Para este partido se espera que Gerardo Martino le dé juego a futbolistas como Diego Lainez, Santiago Jiménez y Marcelo Flores, jugadores que la afición mexicana espera ver brillar con el combinado nacional. El Jamaica vs. México lo podrá seguir mañana martes 14 de junio en punto de las 7 de la noche horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TUDN y en el minuto a minuto de marca claro. Jamaica vs. México. ¿Cuándo y dónde se juega la jornada 2 de la Liga de Naciones CONCACAF? La jornada 2 de la Liga de Naciones de CONCACAF, en específico, el duelo entre Jamaica y México, se juega este martes 14 de junio en el National Stadium Independence Park de Kingston, Jamaica. Probable alineación del tricolor para su partido vs. Jamaica de la CONCACAF Nations League portero, Carlos Acevedo. Defensas, Julián Araujo, Israel Reyes, Jesús Angulo, Eric Aguirre. Mediocampistas, Luis Romo, Sebastián Córdoba, Luis Gerardo Chávez. Delanteros, Diego Lainez, Santiago Jiménez y Marcelo Flores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!